Mi amor, ¿y yo qué? Bueno, tú serás la tercera, mi amor. Pero mira, primero me ha hecho un chicheperrito. Cheperrito, ¿cuál es? El chico del norte, ¿dónde viene este chico? A mí me gustan los del norte. Un pelo bueno. ¿Y no es que es hondureño? ¿No es que es hondureño? No es que es hondureño. Es temesqueño, temesqueño. ¿Temesqueño? Toda la pinche noche para venir acá por uno del sur. ¿Viste a tocar Temesco? ¿Es un país cómodo? ¿Temesco, Valle de Galeón o qué? Conozco todos los marihuaneros de aquí en el Tigre. Todos los conozco. Todos los marihuaneros de Chotla sacaban la marihuana allá. Por un marihuanero. ¡Eran que cabrón! ¡Eran que cabrón!